hola estamos con donas saluda donas hola gente bueno aquí vamos a iniciar ya pusimos cinco de los seis huevos vamos a poner el último sería el tecnológico ahorita daré un tutorial de cómo se hace un día sí pero primero pongamos oh esto es algo de nervioso lado acá un elevador y solidez vamos donas bueno como facta que te dice se ponen ya se cuarenta y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, aparecimos adentro del elevador y al parecer estamos bajando 10 pisos exactos, estoy nervioso, no sabemos de qué va este evento para nada, así que pues es normal que estemos nerviosos y pues no sepamos hacer nada, ¿verdad Tony? Bueno, una sala muy grande, ¡los huevos! Como que se los lleva, un botón, no tocar, no pulsar, no hay nada de cámaras, un rey huevo, ¡Hola rey huevo! ¿Cómo vas? ¿Cómo? ¿Por qué estás enojado? ¡Rey huevo! ¡A donde vas! Se fue el rey huevo, bueno, al parecer debe ser el jefe y tenemos que derrotarlo, ¡ay no! ¡Cuidado! Ok, no me esperaba este gallo de hacer, ¡pero es fácil! ¡Aaah! ¡No piste! Me llegó por la spalda y no lo viste No piste... ¿Qué? ¿Cómo no te dio? ¿Cómo no te dio? ¿Cómo no te dio? Si pasaste justo en él Ok, eso sí Fue rápido ¿Qué ahora se hace? ¡Ay no! ¡De caer el pico! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh no! ¿Vale? ¡Eh! ¡Ahí viene otra vez! ¡Apúrate! 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 ¡Falto bien! ¡Falto bien! ¡Falto bien! ¡Falto bien! ¡Falto bien! ¡Ja! ¡Falto bien! ¡Falto bien! ¡No sé si me va! ¡Falto bien! ¡Corre, donat! ¡No sé si te dan, donat! ¡Uy! ¡Se entudió, donat! ¡Salto trasero! ¡Salto, frente! ¡Ay no! ¡Uh! ¡Uh! ¡No sé si me voy a buscar! ¡Por ti! ¡Bueno, tranquilita! ¡Escúchame! ¡Por que esto se notaba, Reylobo! ¡¿Qué te hicimos?! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Cómo no te puso? ¡Ah! a 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 s ¡Ah! ¡Toma eso Rey Wobo! ¿A qué enamorarás? Donald... ¿Dónde la que os he tenido? ¿Qué está ahí? ¡DONAS BUEDAS! ¡DONAS! ¡DONAS! ¡Ahora que nos hará el Rey Wobo! ¿Por qué no sabías que te hicimos? ¡DONAS! ¡DONAS! ¿Quién se hace? ¡DONAS! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre, banda sin ventana! Esto es muy difícil ¡Corre! 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 ¡Me apuntan a la cabeza! ¡Ajá! ¡Aquí no me da nada! Creo que tiene la batería ¡Ajá! ¡Ay no! ¿Y esto qué? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya hiciste! ¡Ay no! ¡No! ¡Esto es fácil! ¡Esto para que esto! ¡Ay no! ¡No es fácil! ¡Corre! ¡DONAS! ¡Ay no! ¡Me equivoqué de lado! ¡Ajá! ¡Ay no! ¡Ajá! ¡El Rey! ¡Ay no! ¡El Rey! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay no! ¡Ay no! Creo que ya sí que tenemos que hacer... ¡Ay no! ¡Tona! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ok! ¡Lo hicimos puré de huevo! Ya tenemos comida para la semana. ¡Nos dio muchos huevitos! ¡Ni un cañón! 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 A lo más alto para ver bien 1, 2, 3 Vamos huevos Vamos en el huevo móvil Está chido Lo mejor es que no nos hace daño Se podrá crear como un Titanic Y en vez de barcos así de atacarte vamos a usar huevos Huevos salvavijas Bueno chicos, aquí despedimos el video Espero que les haya gustado el evento Ahí nos vamos gondonas rodando En el huevo moradito y azul Y hasta la próxima Chau! 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 Chau!